A los niños de bicicleta, voy para el otro lado, un reto con el volante, camina hacia adelante, el elefante atrás, camina hacia atrás, al bollito lado, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer, saliendo aquí, un reto con el volante, camina hacia adelante, el elefante atrás, cadena hacia atrás, el bollito lado, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer, saliendo aquí, un reto con el volante, camina hacia adelante, el elefante atrás, camina hacia atrás, el bollito lado, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, sacudiendo mucho el cuerpito. El bollito adelante, camina hacia adelante, el elefante atrás, camina hacia atrás, el bollito lado, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, saltando a los niños de bicicleta, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer, saliendo aquí, el elefante atrás, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, el bollito lado, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer, saliendo aquí, el elefante atrás, camina hacia atrás, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado. Y ahora, lo vamos a hacer, saliendo aquí, el baile terminado, y a los niños de bicicleta, y a los niños de bicicleta, voy para el otro lado.